Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Unas 2.137 personas están siendo evacuadas en Managua. Las autoridades indicaron que los 40 minutos de lluvia que cayeron sobre la capital la noche del jueves dejaron al menos 4.755 afectados. Las 7 personas que fueron rescatadas con vidas tras ser soterradas en el barrio 18 de mayo se encuentran en condición estable. Otras 9 personas fallecieron en este mismo incidente. En internacionales, Boko Haram liberará a las 200 niñas secuestradas en Nigeria. El gobierno de ese país llegó a un acuerdo con el grupo islámico para un alto al fuego. En deportes, Eber Cabrera se presentó a los entrenamientos de la selección nicaragüense. El campo corto participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz, México. En fama, Bono reveló la razón por la que siempre usa lentes de sol. El vocalista de U2 aseguró que se debe a que sufre de glaucoma hace dos décadas. Para ampliar estas y otras noticias visita el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales.